¡Hey! ¿Qué es la que hay gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Yael y hoy les voy a estar mostrando cómo cambiar lo que es la zona horaria y el lenguaje a chino para que puedan participar de este evento de Nuevo Año de China y pueden obtener todas estas skins que ven aquí, incluyendo la skin de la Scar L. Les voy a enseñar ahora cómo cambiar lo que es la zona horaria y el lenguaje a chino para que puedan participar y les aparezca el evento en lo que es PUBG, ¿ok? Y bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues bueno, vamos a ir aquí a Windows, buscamos setting o configuración en setting o configuración busquen aquí time zone o zona horaria y van a buscar aquí donde dice change date and time, ¿ok? Cambiar día y horario, ¿ok? Una vez ahí van a buscar en time zone o zona horaria esto gente, este que ven aquí que dice Beijing más 8, ¿ok? Este que ven aquí que dice Beijing más 8, que incluye Hong Kong y Urumki, ¿ok? Tienen que buscar ese específicamente, lo escogen en lo que es time zone o zona horaria y luego de eso van a bajar aquí a donde dice lenguaje, si no le aparece así pues busquen lenguaje y región y en lenguaje y región tienen que buscar este que dice China simplificado gente, ¿ok? O si lo tienen en inglés pues les va a aparecer así Chinese, ¿ok? Tienen que buscar este idioma, si no lo tienen como yo que no lo tenía, tuve que añadirlo ahí se van a descargar una serie de cosas, hagan todo el proceso, una vez lo tengan gente van aquí a donde dice Windows Display Language o lenguaje de Windows y buscan aquí, van a escoger el de China, ¿ok? Una vez lo escojan le va a salir aquí que se va a resetear lo que es la PC, súper rapidísimo gente eso es para ponerse todo en el lenguaje de China, ¿ok? Ustedes tienen que hacerlo, una vez reseteen entran a PUBG, ¿ok? Yo voy a resetear la hora y entramos a lo que es PUBG Y bueno gente, luego de hacer aquel paso en el cual pusieron la zona horaria de Beijing cambiaron el lenguaje a el de China simplificado y resetearon lo que fue la PC abren el juego como yo hice ahora mismo y le va a aparecer aquí lo que es el evento de China para participar le pican aquí a lo que es el evento y le va a aparecer esta página que ven aquí en el cual están todos los premios básicamente que pueden obtener cupones de contrabando, este casco bueno básicamente lo que tiene este avatar que ven aquí incluyendo lo que es la skin de las CAR L, ¿ok? Este evento comienza el 9 de diciembre hasta el 1 de enero gente para participar tienen que al menos sobrevivir 5 minutos a las partidas para que le dé la recompensa, ¿ok? Entiendo que la recompensa aparecerán luego de 3 horas que participaste en el evento por lo menos yo pude leer algunas notas que vi de este evento pero bueno gente, básicamente es como les mostré cambiar la hora y el lenguaje y básicamente pues le va a aparecer lo que es el evento en el juego en el juego no tienen que cambiar absolutamente nada gente solamente es la zona horaria como les mostré y el lenguaje ya con eso les va a aparecer el evento como ven aquí les voy a mostrar que van a estar dando por días que es esto que está aquí pero pues yo conseguí como traducirlo y esto es lo que van a estar dando el día 9 de diciembre cupones de contrabando, mochila el día 10 van a estar dando el casco día 16 y 17 van a estar dando esto día 23 van a estar dando esto que ven aquí más cupones de contrabando, casco de nivel 2, mochila nivel 2 el día 24, el día 30 y 31 van a estar dando esto el día 30 un paracaídas y el día 1 de enero van a estar dando lo que es la skin de la SCAR L dice aquí que el tiempo de actualización del evento le va a aparecer 0 puntos todos los días y que al menos debe de sobrevivir 5 minutos por partida para que cuente como una partida efectiva esto se va a poder hacer en modo normal, ranked o modo arcade en modo entrenamiento pues no se va a poder así que nada gente ya saben cómo hacerlo cambiar zona horaria a Beijing como les mostré y cambiar el lenguaje a chino simplificado gente como les mostré en el vídeo ok es sumamente fácil una vez lo hagan obligatoriamente tiene que darle sign out para que se reinicie la PC sumamente rápido, no tarda mucho en reiniciarse básicamente lo que va a hacer es que se va a poner todo en idioma chino dentro del juego de PUBG no tienen que hacer absolutamente nada gente ok como ven aquí aparece todo en chino pero sin tener que hacer nada ok ya básicamente con cambiar la zona horaria y el lenguaje pues básicamente aparece todo gente así que nada ya saben cómo hacerlo no olvides suscribirte a lo que es mi canal de YouTube ya el gaming contenido como este de PUBG, updates, filtraciones, pases de batalla y más gente ok y están todos invitados lo que es mi Discord mi servidor de Discord ya el gaming en la descripción del vídeo está el link para que se unan a lo que es mi servidor ok gente así que nada espero que les guste el vídeo déjame tu comentario de qué piensas de todas estas skins si te gustan, si no te gustan deja tu like, tu comentario suscríbete los veo en el próximo vídeo gente vamos ya chau 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 Gracias.